Cuando iniciamos, 5 de agosto, ¿cuáles son los cursos que vamos a iniciar? Yo no tengo ningún conocimiento, yo quiero iniciar algo, tengo la confianza de que voy a aprender. Y te voy a sugerir que empieces con scooter, continúes con motor, con electricidad, con chasis, y posteriormente con afinación. ¿Cuánto tiempo dura? Tres meses. Prácticamente este es un curso en línea, donde prácticamente no vas a salir de casa con lluvia, con sol, con lo que tú quieras. Esto es netamente en línea. Vas a estar viéndolo en tu celular, en tu lab, en tu iPad, donde estés, a la hora que esté. Desde luego que las prácticas que se piden las vas a tener que hacer. Y si tienes una unidad para tus prácticas, adelante que mejor sería, para que así puedas ver el video, leer la teoría y hacer la práctica. ¿Cuál es el costo? Dos mil quinientos pesos. Ciento cuarenta dólares. Y no hay inscripción. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, por ello que te da un beneficio. Y hacer tu inversión en una sola exhibición, vas a tener un descuento del 25%. Si tú lo quieres hacer en dos exhibiciones, vas a tener un descuento del 15%. Si lo quieres hacer en tres, vas a tener un descuento del 10%. Y si lo quieres hacer en cuatro exhibiciones, no va a haber descuento. Cuando realices tu primera inversión, se te pide una fotografía, se te hace tu credencial y ya prácticamente, ya nada más esperar para el 5 de agosto. O sea, te has de preguntar, ¿dónde voy a realizar mi inversión? En cuentas bancarias, a través de PayPal, incluso en Fox. Ya nada más es cosa de iniciar el curso y vas a tener varios beneficios. Dentro de ellos, que vas a estar en el grupo del curso que en el momento se encuentra. Me refiero, si te inscribiste para el curso de motor, únicamente vas a estar en ese grupo. Donde vas a tener atención personalizada también por parte de tus compañeros y por parte de tu servidor, profesor Otrión Ramírez. Y cuando ya hayas tomado dos cursos consecutivos, se te va a integrar al grupo internacional. Donde también, ya la gran mayoría de alumnos que han tomado curso en el centro de estudios en mecánica de motos, ya están ahí. Y ya hay gente con mayor avance. Al término de cada uno de los cursos, tú vas a recibir un reconocimiento de participación. Previamente se te va a hacer una evaluación. Pues prácticamente, únicamente para saber el nivel de la actriz. Se te entrega el reconocimiento y al final de todos los cursos, se te va a entregar un diploma que te avala como técnico, mecánico, el mantenimiento integral de la motocicleta. ¡Suscríbete al canal!